Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a traeros al final la review o mis impresiones sobre Blissey, el nuevo Pokémon de Pokémon Unite. El nuevo Pokémon de Pokémon Unite, un poquito ahí redundante, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que han sacado ahora mismo un nuevo support, que es Blissey, que empieza siendo Chansey. La verdad que está bastante bien. Os iré poniendo un gameplay de fondo y estaré ahí comentando un poquito cosillas y demás que me están pareciendo sobre este Pokémon. Pero mis primeras impresiones serían... Es verdad que no he probado todavía ningún support del juego. Bueno, sí, Mr. Mime sí que lo probé y no me convenció porque no sabía usarlo, básicamente. Pero mis primeras impresiones sobre el primer support en plan en condiciones que he jugado, en plan de estar en serio para ponerme con él, son muy, muy positivas. He visto cosas de este Pokémon que la verdad que me han encantado y plays que incluso he hecho yo. De estar yo con un Lucario y mantenerle con vida con los huevos estos que le curan, que son amortiguador, el ataque amortiguador. Y estar aprovechando las cargas que va teniendo el ataque de 3, 4, si lo mejoras a tope. Y mantener con vida a él y a mí y al final acabar ganando una teamfight en la que estábamos nosotros dos contra tres y curarnos tirando también mi ulti y demás. Y al final la cosa pues se nota, se nota que este Pokémon es full support y que puedes mantener a un Lucario con vida o incluso cualquier Pokémon. La verdad que este Pokémon me ha gustado porque en teamfights va a ser muy, muy útil. Puedes estunear con el huevo, la bomba huevo. La ulti es la única que todavía no controlo. Sé que como que prioriza ir a tus aliados, le mete un escudo y le aumenta las estadísticas. Pero también hay veces que se tira contra los Pokémon rivales y creo que les hace como una especie de knock-up. De hecho, una vez me pasó en una partida que estuve jugando, creo que fue off-stream, en el que justo estaban todos muy pegados. Si tiré la ulti, Blissey se fue contra un Pokémon aliado y al Pokémon rival que estaba al lado le noqueó. No sé si fue cosa mía o es que alguien noqueó a ese Pokémon y pensé que había sido yo. Pero creo que si justo ese Pokémon aliado está al lado de un enemigo, lo noquea y le pone el escudo al aliado y demás. Y bueno, la verdad que bastante positiva la reacción que he tenido con este nuevo Pokémon. Es verdad que no puedes pegar básicos a distancia porque tienes que estar muy cerca y tal. Pero zoneando con la bomba huevo, curando y luego con la ulti y demás. Este Pokémon va a estar bastante fuerte, además aguanta muchísimo daño. Y este Pokémon yo creo que va a estar bastante bien. Es verdad que yo creo que no supera a Eldego, yo creo que Eldego sigue siendo ahora mismo el mejor support. Pero puede haber una alternativa. Bueno, incluso Wigglytube. Wigglytube está bastante fuerte ahora. Y la verdad que estos tres van a ser los más usados. Yo creo que Mr. Mime tampoco está mal, pero se va a usar. Pero Wigglytube y Eldego siguen estando muy fuertes. Este Pokémon viene para competir sobre todo contra los Gengar. Y en el competitivo que se haga, si alguien se coge un Gengar, obviamente, va a haber un Blissey para counter. Pero cosas positivas, la verdad. Cosas positivas. Luego la otra build no la he probado. La de que te hace que tu aliado tenga más ataque, más velocidad, más defensa y todo eso. Así que tampoco puedo comentar mucho del tema. Tampoco creo que sean unos objetos o unos ataques, perdón, muy viables para usar. Yo creo que Amortiguador y Bomba Huevo son los mejores. O incluso poder quitar Bomba Huevo y poner el otro, que era también aumentar estadísticas. Pero entonces perderías daño y noqueo. Supongo que todo será probar y demás. Luego se está priorizando bastante este Pokémon con el Booty Barrier, que es lo que le da un escudo a tu Pokémon aliado que tenga menos vida. También priorizarlo con Leftovers o Restos. Básicamente con objetos que te den vida o te den defensa. Habrá que estar también atentos al tema de cómo van a ir las nuevas builds que vayan sacando. Porque al final esto es el principio y todavía habrá que probar cosas nuevas. Yo creo que Booty Barrier es lo más positivo, porque aparte que le vas a poner un escudo con tu ulti, directamente con el objeto vas a poner un escudo aún más grande. Y eso está muy bien para mantener con vida a tu equipo. Tampoco tengo mucho más que añadir, la verdad. El Pokémon está muy bien, a mí me ha gustado. Y tiene un early bastante fuerte, porque empiezas con un ataque, creo que era Destructor, que es como una especie de ataque en área. Y una habilidad que también cura, que es Pulso Cura. Y te va curando X vida cada 3 o 4 segundos a ti y al aliado que tengas cerca. La verdad que es un early bastante bueno el que tiene Chansey, que evoluciona al nivel 4 a Blissey. Y la botlane más fuerte que puede haber, yo creo que es Lucario-Blissey con este Pokémon. Porque ya he estado varias veces con un par de Lucarios en el que el early lo ganas. A Lucario tiene mucho daño y encima si le puedes curar y puedes hacer daño residual con la otra habilidad. Y después conseguir amortiguador para volver a seguir curando. Encima tienes 3 cargas para curarle, o sea yo creo que Blissey-Lugario va a estar bastante fuerte y ya se está jugando mucho en los altos. Tampoco se puede asegurar nada, porque obviamente esto la gente lo está jugando porque es el nuevo Pokémon. Pero bueno, se sigue priorizando mucho Wigglytuff y Eldegos, así que habrá que ver qué tal entra este Pokémon. Por cierto, también hablando de novedades de Pokémon Unite. Ya se confirmaron que van a salir Sylveon y Mamoswine, todavía no se sabe cuándo. Y también se ha confirmado que el 22 de septiembre va a salir la versión de móvil de Pokémon Unite. También os recomiendo pre-registraros en vuestra tienda de vuestro móvil, en iOS o en Android. Que es totalmente gratis y había alguna meta de que cuantas más personas se suscribiesen iban a regalar skins de Pikachu. Creo que eran 5 millones de personas pre-registradas para que te regalasen una skin de Pikachu que está bastante bien. Para un millón creo que eran 1000 tickets a EOS y había otras recompensas, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, es gratis, podéis pre-registraros para que luego os avise cuando salga la aplicación que va a ser dentro de un mes. Y poco más que añadir, la verdad. El Pokémon está bien, no va a ser el mejor support pero va a estar fuerte. Y habrá que ir viendo qué más builds se van haciendo y qué ataques se pueden priorizar más o menos. Ya sabéis chicos que podéis seguirme en redes sociales, en mi canal de Twitch y en todas estas movidas. Y podéis dar like, comentar y suscribiros al canal de YouTube, ya sabéis que eso ayuda muchísimo. Y últimamente me estáis dando mucho apoyo con las visualizaciones que están teniendo los vídeos. Estoy muy muy contento y seguiremos trayendo noticias de Pokémon y de otros juegos y de los videojuegos en general. Así que nada, muchas gracias, cuidaros chicos, nos vemos en el siguiente vídeo que esperemos que sea pronto y poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Chao chicos. Chao.